Yo vivo en botales, botas de lluvia, las manos se mezclaban por la herida de mi corazón. No te vas ni dejas seguir de amor, en el mundo morran las huellas de tu amor. No te vas ni dejas seguir de amor, en el mundo morran las huellas de tu amor. No te vas ni dejas seguir de amor, en el mundo morran las huellas de tu amor. No te vas ni dejas seguir de amor, en el mundo morran las huellas de tu amor. No te vas ni dejas seguir de amor, en el mundo morran las huellas de tu amor. No te vas ni dejas seguir de amor, en el mundo morran las huellas de tu amor. No te vas ni dejas seguir de amor, en el mundo morran las huellas de tu amor. No te vas ni dejas seguir de amor, en el mundo morran las huellas de tu amor. No te vas ni dejas seguir de amor, en el mundo morran las huellas de tu amor. No te vas ni dejas seguir de amor, en el mundo morran las huellas de tu amor. No te vas ni dejas seguir de amor, en el mundo morran las huellas de tu amor. No te vas ni dejas seguir de amor, en el mundo morran las huellas de tu amor. No te vas ni dejas seguir de amor, en el mundo morran las huellas de tu amor. No te vas ni dejas seguir de amor, en el mundo morran las huellas de tu amor. No te vas ni dejas seguir de amor, en el mundo morran las huellas de tu amor. y cantinona ya te vuelo chao amor ok, ya quedó ese tema claro que si un tema algo viejito pero muy bonito algo romántico para esta noche y creo que si ahí está el primer